Música Muchas veces el ser humano Espera hasta el último momento Para expresar sus sentimientos hacia los demás Ignorando de que la vida se tiene un instante nada más Y de que la muerte a todos nos llega Aprovecha el tiempo y déjale saber a los tuyos Lo mucho que los aprecias y lo mucho que los quieres Abro los ojos, me levanto y es otro día que empieza Otro día triste y solo viendo tu foto en la mesa Me acorralan los recuerdos y me hace falta tu presencia Vivo en un mundo oscuro de tristeza y decadencia En ti ya nada es lo mismo, muchas cosas han cambiado Estoy muerto pero vivo y cada día más agotado Sin lograr entender por qué no estás a mi lado Y sin poder aceptar que de este mundo te han marchado Herónica es la vida y que cruel es el destino Solo me quedan frutos y ya no hay luz en mi camino Te lo has llevado todo y dime sin ti pa' que vivo Si eran mi razón de ser y Dios está de testigo Donde quiera que te encuentres quiero que tengas presente Que pa' mi tú lo eras todo y no te sacaré mi mente Mi corazón es tuyo desde ayer y para siempre Ya llegará aquel día donde nuestra alma se encuentre Imposible guardar tu recuerdo de mi mente Cada bello momento compartido junto a ti Lo llevo grabado en el corazón Cada sonrisa, cada lágrima, cada promesa Éramos dos en uno Mi compañera por encima de todo Era la fuente de energía de cada uno de mis días Cuando recuerdo esas mañanas en las que tú me decías Que tú eras solo mía y que jamás me fallarías Que éramos uno pa'l otro y que por siempre así sería Pero cambiaron los planes y estoy solo hoy en día Enfrentándome a la vida con la cruda realidad De que aquí nadie es eterno y nada se puede cambiar Haciéndome más fuerte pa' esto poder superar Levantándome si caigo yo tengo que continuar Yo sé que no fui perfecto y te pido perdón También tuve mis errores y sé que te causé dolor Pero aprendí de todo esto y opté por lo mejor Luchar por ti mi nena y por un bienestar mejor No era la luz para mis ojos mami y eso tú lo sabes La guía en mi camino y de mi corazón la llave Éramos dos en uno solo y ese amor no a quien lo cañe Tu recuerdo vive en mí y dudo que alguien eso empañe En mi edad este es un vacío Pero al mismo tiempo la alegría De que estando en mi vida puede poder conocer Una bella persona como tú Siempre te recordaré Te llevaré en mi mente, mi corazón Mis pensamientos Día y noche Te queremos Te recordamos Y te extraño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!